Para empezar el día, los mochis. Gobierno debe apoyar de forma decidida al sector empresarial, de lo contrario habrá mayor mortandad de empresas y la reactivación económica será lenta, así lo dice el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Incentivos de Segalmex para la cosecha de maíz no han aterrizado a las cuentas de productores. A dos años del triunfo, la 4T ha dejado mucho que desear, así lo dice Canasintra. Por la fuerte demanda que existe, el oxígeno se empieza a escasear. Empresas que dedican el suministro reportan que se han quedado sin el insumo por largas horas.